Oración a Nuestra Señora de Guadalupe por los hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Virgen María. Gracias por mis hijos. Menciona sus nombres. Y por sus preciosas vidas, te pido que los protejas de todo mal. Que tú seas su guía y su escudo, para que puedan ser liberados de todo peligro. Para que se alejen de todas las personas malintencionadas, y de las personas que tienen una mala reputación. Virgen de Guadalupe, te pido que tus ángeles puedan cuidar de mí. Menciona tu nombre. Y de mis hijos. Menciona sus nombres. Que seamos protegidos de todo virus, de toda enfermedad, y de toda maldad. Que haya una barrera protectora, a donde sea que vayan. Que sean bendecidos, y que estén cubiertos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, que derramó en la cruz. Virgen de los Santos. Que mis hijos. Menciona sus nombres. Te busquen, para que siempre hagan lo correcto. Para que sus pies no los lleven a malos lugares. Para que guardes su mente de la necesidad de todo mal. De la pornografía, de las mentiras, y de la falsedad. Gracias, Virgen de Guadalupe. Por amar a mis hijos. Por amar a mis hijos. Menciona sus nombres. Y por escuchar mi oración. Con todo mi corazón, te alabo y te bendigo. Inmaculado corazón de María, Virgen de Guadalupe, corazón de mi madre, nuestra señora de Guadalupe, me uno a tu pureza, a tu santidad, a tu celo por las almas y a tu amor. Con todos mis pensamientos, palabras, actos y sufrimientos en este día. Madre Santísima, Virgen de Guadalupe, cuando veo tu imagen en la tilma de San Juan Diego, me remonto de inmediato a tu presencia en el cielo. Y tu solo recuerdo, me llena de confianza. Tú bien sabes cuánto me preocupan mis hijos. Menciona sus nombres. Quiero lo mejor para cada uno de ellos. Anhelo que anden por el camino del bien. Que sean amigos de Jesús, tu Hijo amado. Que protejan y cultiven su vida de gracia. Pero están tan expuestos. Si tú estás con ellos, no temo mal alguno. Pongo a mis hijos. Menciona sus nombres. En tu inmaculado corazón. Tú me confiaste su vida y su educación. Ahora yo te los entrego. Madre mía de Guadalupe. Que estén siempre bajo tu mirada. Bajo tu dulce y poderosa protección. Tú, que eres madre y comprendes mejor que nadie la carga de amor que hay detrás de mi plegaria. Quedo tranquila con la seguridad de que me has escuchado. Y que estás intercediendo ya por mis hijos. Menciona sus nombres. Menciona sus nombres. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú eres madre o padre y te encuentras angustiado por tus hijos. Te invito a que oremos esta oración tan poderosa a Nuestra Señora de Guadalupe. Y pidámosle a ella que interceda por nuestros hijos. Comparte esta oración con aquellos familiares y amigos y contactos que tú sabes que están necesitando de esta oración por sus hijos a Nuestra Señora de Guadalupe. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Y recuerda, Dios te ama.